Buenas tardes, saludos amigos. Estamos aquí muy contentos porque hemos llegado al hogar de Doña Agoyita y Anabella. Hola Anabella, ¿cómo estás? Hola Anabella. Bueno, saluda pues mi hija porque ahí estamos en este video. Buenas tardes. Buenas tardes Anabella. Buenas tardes. Bueno, les cuento que Anabella, bueno la llamamos verdad porque, bueno Doña Agoyita, ¿cuántas cuantas? ¿Cómo está Doña Agoyita con Anabella? No, ella ahorita la llamaron, pero se fue hasta Patulú. ¿Y qué pasó? No sé a dónde fueron a ella, pero así le llamaron, le vinieron a llamarla. ¿De emergencia o algo de la escuela de ustedes? Creo que de la escuela. ¿De la escuela? De la escuela. Y cuéntanos Anabella, bueno, te dije verdad que la señora, Dios bendiga a Mana Maritza, ella te va a apoyar para que tú vayas a donde tú dijiste que querías ir. Porque, bueno, aunque vayan o no vayan, siempre van a tener que pagar un dinero que siento, ¿cuánto? ¿170 o 180? ¿Cuánto es? Ese día creo que dejamos que averiguaran, ¿verdad? ¿Pero qué le iba a decir yo? Es la hermana Maritza Grin. Un saludo para ella, un saludote. ¿Qué le manda saludos por Facebook? Oh, sí. ¿Qué le iba a decir yo? Pues sí, Anabella, acuérdese de cuánto es el gasto porque hay varios precios. La otra vez que yo fui con la Elia había, bueno, no sé si vi mal, pero había como de 180, decía ahí, pero no sé de qué era. A mí me cobraron como 100 la entrada, creo yo. Como con un ticket que nos llevó a un familiar, ¿no? Y así, se bajó el precio. Es una pulsera que ya... Me doy, Ramiro, de saber mejor porque Anabella de plano. ¿No te acuerdas, Anabella? No te acuerdas. Hola, Ramiro, ven para acá, Ramiro. Es que fíjate que estamos aquí porque como Ñagoita no está, pero tú sabes más acerca de este tema. Bueno, Manalures vio el video el día de hoy, creo yo que salió ese video, donde yo te entregué los 500 quetzales. Ven para acá, amigo, porque yo no te como. Bueno. Aquí vamos a apuntar, porque ella me dijo que quería, quería ver. Vamos a quitar una hoja, Pablo, aquí. Aunque no, no me gusta quitarle. Mejor vamos a apuntar en otro lado, porque le voy a mandar una foto aquí. Me dijo de ella, Mari, pregúntele a Ramiro, pues yo no vi el video de los gastos de Ramiro. Y pues quiero que me explique Ramiro qué es lo que van a ser sus gastos, pues los 500 que salió. ¿Ya fuisteis a pagar? ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero dijeron que eran 250. 250. 250, ¿por qué? Es que se debía un, ¿cómo se llama? Una lista de números. Se debía la primera y la segunda. Eran dos listas. A 50 cada lista estaba andando. ¿Listas de vender números? Sí. ¿Y ustedes por qué no salieron a venderlos? A 250 cada número y a 250 no los compran aquí, eso es la que sale. Ay, pero sí te alcanzó. Este, solo me quedaron 300. Ya sobrado. Ajá. Vaya ahí más papelito, es el que venía ahí apuntado. Y cabal, si fue un solo 100 me había quedado. Y me preguntaron a mí de qué íbamos a, si íbamos a salir nosotros para el 15. Ajá. Y yo le dije que no, porque no sabíamos, sabía. Le dije yo. No. Sí, pues esos son gastos que vienen ahorita por la fecha del 15. Sí. Bueno, entonces, hermana Lourdes, usted estaba escuchando a Ramiro. Dice que, ¿pagaste cuánto? ¿Tienes el recibo ahí? No, el recibo sí no lo ando yo, lo ando a mi mamá. ¿Lo ando a tu mamá? Sí, pero como ella ahorita no está. No, no está ahorita. O sea que te gastaste casi todos los 500. Sí, casi. Y todavía falta papá también porque si debe otro, ¿cómo se llama uno de los números? Digamos que si a la anabela le van a cobrar lo mismo también, entonces. Ah, bien, le van a cobrar igual. ¿Y la lista de los números era de los dos o solo tuyos? Solo era mío y aparte lo de ella. ¿Pero qué no los saliste a vender, dijiste? No, fui a vender, pero no quisiera que a 250 cada uno. Eso es cierto, porque a mí me dieron también a escuelas, no los compran ustedes y uno se quedan deudados. Pero, ¿por qué ahí no comprendieron eso, güey? Es que ahí no comprendí nada. Ahí lo que reparten son las listas. Sí. Las listas son las que... Buenas tardes. Ah, mira pues, Jamiro. Creo que prácticamente entonces, Jamiro, si pagaste... No mucho, ¿te entiendes? Si pagaste los... ¿cuántos dijiste? 200. 200. Y el resto, ¿qué me dijiste? El resto ahí lo tengo yo para ir allá, pero no creo que va a alcanzar. ¿Por qué? ¿Cuánto vuelves de aquí? Porque de aquí para allá 50 van a cobrar, está ahí el móvil propio. O sea que no era con... ...un gastos pagado. O sea, de ida para allá. 50 el viaje, más la comida, dijo él. Porque no salíamos ahí solo así, dijo él. Porque también igual los otros grados no van a ir. Pero, bueno. Pero ahorita ya pagaste. Ya ahorita ya. Ya pagaste. Ya está comprometido más que todo. Ya está comprometido, fue. O sea, que ahorita tienes los que? Los 300, decís. Pagaste 200 del viaje, de la entrada ya. Sí. Pero eso incluye también, si te cobraron 200, dijito, ¿cuá? 250. 250. Sí. Eso incluye el pasaje también. Sí. Pero dijera que aparte era el pasaje y aparte era de... No, mi hijo, porque mira, pues si te están cobrando eso, es porque eso incluye el transporte. Pero si no, o sea, digamos así, pero si él se va ahí solo con 100, digamos ahí, y le van a despedir allá, la cosa que va a estar más... Si me hubiera gustado, me hubiera gustado que tu mamá estuviera mejor para que nos explicara, porque ¿quién fue a pagar tú o ella? Yo y mi mamá, los dos. ¿Quién es? Ese de mi... Doña Goyita. Sí. Yo me confundo porque la mamá de ella es Ana, ¿verdad? Sí. Ay, se ve la... O sea que... Qué raro eso. Está raro. Muy raro. Pero bueno, eso es lo que yo quería saber, porque hermana Luz me dice, Mari no sabe que... No sabe cómo está lo de Ramírez, yo no mucho le entiendo, me di. Entonces... Eso es lo que ella me dijo, ¿verdad? Entonces... Por eso que yo mejor pregunto, ¿por qué si no? Sé que Navella... Pero Navella todavía, todavía hay como para Navella, si es que, de fuera. Bien. Bien. ¿Cuántos grados van a ir ahí, pues, Ramírez? Ahí casi todos los grados van a llegar. Solo de parvo no van a llegar. No, tan chiquitos. Solo para allá grandes. Pero como es que, ¿cuántos? 200, dijiste, de que te cobraron. Y allá pongamos un ticket, la pulsera que le dan a uno, porque es pulsera, creo que le dan a uno para entrar ahí. Es... Jóvenes, así como... Así como... Yo me recuerdo que como que 150 era. Pero si hubiera sido con... Si le cobraron 200 y ya no... Ese incluye el viaje, digo. Ajá, eso. Eso incluye el viaje. O tal vez no lo escuchaste mal, Ramiro, porque... Yo sí, hijo, creo que se tenía que pagar aparte, hijo, y aparte lo que tenía que dejar ahí en mi escuela. ¿No tienes el número del director ahí? No. Para yo platicar con él. No, no lo sé. ¿O el número de la ANA, ya que ellos andan por allá? No me lo sé. ¿Y el teléfono, mamá? Se me cayó de ahí a la chubinera ese día. Me puse a poner un ala ahí, que si se cayó en la chubinera ese chubinera. ¿Y tronó? Sí. ¿Se arruinó? Sí, se arruinó. Yo no lo me decía que podía. No, que toda la tinta se riego. Ahora me quedé sin teléfono conmigo. Es verdad que los colegios sí, sí, como cuestan, porque así como dices tú, hay que pagar. ¿Cuánto de las listas? Dos listas tienen. Dos listas. Mucho. Y como todos y todos van a la escuela, casi nadie quiere comprar esos números también. ¿Y qué tal van rifando? Este, una canasta de vivir, estaban rifando. Por dos cincuenta. Sí. ¿Y cuántos números tuvieron? Se medieron... Veinticinco. ¿Y esto? No. Tal vez le cobraron el dinero del... de los números. Diecinueve números venían. En cada lista. Ajá. Diecinueve números. ¿A los cincuenta? ¿Cuánto van? O por las dos, que son cuarenta y siete cincuenta. Cuarenta y siete cincuenta. Bueno, yo pienso, David, que vamos mejor a esperar a doña Goita. Porque... Si nos surge... Porque ya que ellos, pues, no, no, no... No nos dan una explicación. Ajá. Mejor vamos a esperar a doña Goita, ya que andan las dos, Ana, y... Tal vez traigan alguna novedad, o no sé. Y... Entonces... Vas a esperar que venga doña Goita, para poder estar aquí. Es que yo ahorita a doblar voy. A doblar. No sé a qué hora va a venir. A doblar milpa. Ajá. Como ahí anda el patrón también de nosotros. ¿Qué patrón? Es uno de ahí, de San Antonio. Ajá. Que los días fue a doblar. Bueno, pues, Jamiro. Bueno, si quieres, vete y... Yo voy a hablar con tu mamá, Marta Dicito. Así que, Manalur, después... Vamos a hablar con doña Goita. ¿Por quién? Después de ellas, doña Goita. Ajá. Así que nos vemos en los siguientes videos. Nos vamos a esperar a la mejor. Bueno, Anabella. Ahí estamos.